Lo intenté cuadricular lo mejor posible tanto el recuadro de la izquierda como el recuadro de la derecha, pero debido a ciertos problemas con el tema del audio se pierden, ya que hay una diferencia muy mínima entre las fracciones de segundos a la hora de mostrarse las imágenes. Y habiendo dicho eso los dejo con la repetición de la partida, la verdad mentiría si dijera que esta fue mi primera partida del día o si esta iba a ser la última, tenía planeado jugarme unas dos partidas más, pero como sucedió lo que sucedió mejor me salí ya. Eso si lo último, yo siento que está un poco roto el tema de que hay veces como que hay gente que lleva dos, tres o hasta cuatro armas a la vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.